Científicos creen que elefantes pueden tener la clave para cura contra el cáncer. En un estudio publicado esta semana por la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, científicos dicen que un género en los elefantes puede ayudar a la lucha contra el cáncer. Los elefantes, similares a los seres humanos, tienen esperanzas de vida de alrededor de 70 años, pero tienen 100 veces más células que los seres humanos, y sus células raramente mutan en cáncer. Solo 4.8% de las muertes de elefantes están relacionadas con el cáncer, mientras que para los seres humanos las muertes relacionadas con cáncer son entre 11 y 25%. Los científicos han descubierto que los elefantes africanos tienen 20 copias de un gen llamado TP53, que crea una proteína que suprime tumores. Los seres humanos, por otro lado, heredan solo un TP53, y si es defectuoso, el cáncer se desarrollará tarde o temprano. El Dr. Trevon Graham, especialista del Instituto del Cáncer de Queen Mary University en Londres, dijo que el fortalecimiento de la protección TP53 en los seres humanos sería suficiente para evitar que las células humanas se conviertan en cáncerosas. .